Ok, bueno pues ahora sí vamos a empezar muchachos, buenas noches a todos Ya creo que ahora sí ya están todos aquí, nada más que te hacía falta de llanita Y creo que ya, bueno, pues el día de hoy le va a tocar a su compañero Pablo Presentar los avances de su proyecto de investigación Entonces le vamos a ceder la palabra a Pablo Y ahora sí pues te pedimos de favor que compartas en pantalla completa tu presentación Para que también se pueda visualizar bien en Facebook También vamos a dar esta oportunidad a que las personas que estén visualizando esta transmisión Pues que hagan las preguntas que consideren prudentes Y de igual manera pues las vamos a estar explicando Conforme se vayan animando a preguntarte Pablo Entonces pues ahora sí ya nada más esperamos a que se vea tu presentación por favor Ok, buenas tardes a todos Ahora me tocó presentar a mí el avance de la segunda semana De el proyecto diseño de un anosistema a base de quantum dots De dióxido de skin y flavonoides de palo azul Utilizando como crosslinking compuestos órgano metálicos ácidos orgánicos Como posible sustituto de la metformina en la diabetes mellitus tipo 2 Estos son los integrantes del día de hoy me tocó a mí presentar José Pablo Estrella Leiva Y este fue el cronograma de actividades de esta semana En la presentación que vamos a ver la diabetes y los tipos de diabetes Concentrándonos un poquito más en los tipos 1 y 2 La formina Que es un medicamento para la trata de diabetes de tipo 2 Los flavonoides Los puntos cuánticos Bueno, vamos a perder La diabetes es una enfermedad crónica que tiene como resultado un exceso de glucosa en la sangre Hay diferentes tipos Una enfermedad crónica es una enfermedad que nos puede causar o que la podemos padecer por muchísimo tiempo o por toda la vida Estos son los tipos de diabetes Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 Diabetes MODY Diabetes DRFQ Que es una diabetes que está relacionada con la fibrosis quística Son enfermedades en el pulmón y hacen que el páncreas funcione de manera pues no correcta Y diabetes secundaria medicamentos Que es cuando los medicamentos nos provocan ya sea un mal funcionamiento del páncreas O una mala recepción de la insulina Y la gestión Que es la que ocurre en el tercer trimestre del embarazo Se cree que está ocasionada por todas las hormonas que están presentes en el embarazo Antes de explicar qué es lo que pasa en la diabetes tipo 1 y 2 Hay que entender cómo funciona la insulina en una persona normal En este lado tenemos un islote Que es un conjunto de células que está en el páncreas Hay diferentes tipos de células Están las células alfa Las células beta Y las beta Nosotros nos vamos a concentrar más en las células beta Que son las que producen la insulina Pues las células beta producen la insulina Y se transportan por todo el torrente sanguíneo Para que esta insulina pueda ser captada por unos receptores que están en la membrana de las células De nuestras células que se llaman receptores de insulina Que a su vez estos permiten el paso de la glucosa de la sangre a nuestras células Y esto es más o menos lo que pasa en nuestra Una persona normal sin diabetes La insulina actúa como una llave hacia la célula para dejar entrar a la glucosa Y poder ser metabolizada para distintos procesos metabólicos como son la glucolización La diabetes de tipo 1 La diabetes mellitus de tipo 1 Es una enfermedad que puede ser heredada Aunque no quiere decir exactamente que porque un padre tiene diabetes su hijo lo va a tener Sino que tiene como una predisposición a heredar esta enfermedad Y voy a explicar qué es lo que pasa en este tipo de diabetes Esta es la célula beta Y esta es una célula blanca Lo que ocurre es que las células beta tienen pegados a su estructura ciertos antígenos o péptidos Que a veces están presentes en otros microorganismos que las células blancas atacan En un organismo normal Estas tienen cierta resistencia o saben que no deben de atacar a las células beta Porque son parte de nuestro cuerpo Pero lo que ocurre en la diabetes tipo 1 es que hay una mutación en las células beta Y hace que pierdan esta resistencia hacia los péptidos que están pegados a su estructura Y pues las atacan Las atacan y las llegan a destruir o a bajar prácticamente completamente La población de estas células en nuestro páncreas Por eso es que la diabetes tipo 1 Tiene diabetes que se detecta a una edad temprana Porque los síntomas empiezan a aparecer cuando ya hay prácticamente Nula cantidad de células beta en el cuerpo Eso tiene diferentes consecuencias El hecho de que no El hecho de que no produzcan las células beta No produzcan insulina Lo que ocurre es que Pues no hay No existe esta llave para Para que se conecten los receptores de insulina de las células Entonces las células no pueden absorber la glucosa correctamente A pesar de que exista gran cantidad de glucosa Dentro de nuestro torrente sanguíneo Eso es lo que pasa Y pues eso tiene diferentes síntomas Está la necesidad energética Porque pues no estamos utilizando la glucosa que está en nuestra sangre Y está la poligluxaria Que es cuando tenemos mucha glucosa en nuestra orina Esto desencadena una poliuria Que es orinar mucho Para deshacer toda la glucosa que está en nuestra orina Porque a su vez nos lleva a la polidipsa Como dije La polipagia es comer mucho La poligluxuria es Pues orinamos mucho azúcar La poliuria orinamos mucho Y eso nos deshidrata Y a su vez pues siempre tenemos sed También hay otra consecuencia Que es la pérdida de peso Y esto se debe a que En la diabetes tipo 1 Al no poder acceder a la glucosa Normalmente Lo que pasa es que el tejido diposo Descompone los ácidos grasos Para formar ácidos cetónicos Y utilizarlos como fuente de energía Para nuestras células También los músculos descomponen proteínas Para utilizarlas como fuente de energía Y pues esto tiene diferentes consecuencias Una de ellas es que se puede llegar a aumentar El nivel de acidez de la sangre Habiendo pues más consecuencias Generando Pues diferentes problemas A los pacientes Normalmente La diabetes tipo 1 Solo se trata con la inyección de insulina Ya que no hay ningún otro problema Al tener la insulina en la sangre Pues ya se puede abrir Ya las pueden recibir Nuestras células Y puede entrar La glucosa a ellas Para ser metabolizadas En la diabetes tipo 2 Lo que ocurre es que Nuestras células beta Son normales en un principio Y producen La cantidad suficiente O normal de insulina Lo que pasa Y es un poco diferente De lo que pasaba En la diabetes tipo 1 Es que Los receptores de insulina En las células Están deformados O son diferentes Y no pueden aceptar A la insulina correctamente Esto Pues Lleva a grandes consecuencias Que a pesar de tener Un alto contenido de insulina En la sangre Las células Pues no absorben La glucosa de manera correcta Lo que significa Que nuestro cuerpo Empiece a producir Más insulina Para satisfacer Esta necesidad De De Conectar con todos Los Los bioreceptores Que pueda Para poder Así metabolizar La glucosa Correctamente Pero esto No es completamente Sostenible Para nuestro cuerpo Lo que nos lleva A diferentes consecuencias La pulmara La pulmara Es la Atrofia Y la Hipoplasia Y la hipoplasia De las células Betas O sea Que las células Betas Se deformen O simplemente Que empiecen a morir Esto ya es En casos Bastante severos La diabetes De tipo 2 Es una diabetes Que tiene Más predominancia Hidrataria A la de tipo 1 Pero sin embargo La mayoría Es por obesidad E inactividad La diabetes De tipo 2 Se puede Controlar Por O se puede Llevar Una vida Relativamente Normal Si se Tiene un estilo De vida Muy sano Pues como Comer sanamente Y mantener Una actividad Física Bastante elevada Para así Forzar A nuestro cuerpo A utilizar La glucosa Que está Presente En nuestra sangre Y algunas personas Si son tratadas Con insulina Pero esto ya es En los casos En los que Empiezan a morirse Nuestras células La metformina Es un agente Hipergluquémico Significa que Controla La cantidad De De azúcar O de glucosa En nuestra sangre Es un medicamento De primera De primera De primera línea Perdón Para tratar La diabetes Melitus De tipo 2 Y forma parte De la familia De las bioguadinas Esta es la molécula De la metformina Tiene Varios mecanismos Por los que Funciona La metformina Lo que se cree Pero todavía no están Completamente Estudiados O 100% Probados Entonces El primero de ellos Es que La metformina Entre Por difusión A las células A los hepatocitos Que son las células Del hígado Del hígado E inhiba La producción Excesiva De glucosa En nuestro cuerpo Entonces lo que hace Es que se mete Al hígado Y detiene O regula La cantidad De glucosa Que tenemos También hay Otro mecanismo Que es específico Para la diabetes Típico 2 En la que Como recuerdan Pues existió Una deformación O un error En los receptores De insulina De las células Y también Uno de los mecanismos Que se cree Que actúa En los que Interviene la metformina Es la Reformación De estos receptores ¿No? Haciendo más eficiente A la insulina Lo que puede llegar a ser Que Se produzca menos En nuestro cuerpo Pero pues La metformina Tiene Diferentes Efectos secundarios Que no son Los Que no son deseados Para ningún paciente ¿No? Como son problemas Estomacales Diarrea Náuseas Acidez Gases Y dolor en el estómago Y uno de los más graves Que es Este Que es la acidosis láctica Puede ser mortal Y esto ocurre porque Uno de los efectos Que también tiene La metformina Es Es Bajar de peso ¿No? Provoca la pérdida De peso De los pacientes Entonces A veces Es recetada De una manera inadecuada Con dosis Muy altas Lo que provoca Un exceso De ácido láctico En la sangre Y una disminución De oxígeno En nuestra sangre Los flavonoides Los flavonoides Son un grupo De compuestos Fenólicos Son Metabolistas Secundarios En las plantas Significa que son Si son Utilizados En el metabolismo De las plantas Pero no son Completamente Fundamentales Tienen Tienen un esqueleto Normalmente C6 C3 C6 Están en la siguiente Diapositiva Normalmente Los instituyen Oxidrilos O compresoxidrilos Y metoxidro ¿No? También Las azúcares Se pueden unir A ellas Esto ya es Completamente Escuentra La melformina Es flavonoide Dura Esta es La estructura base De los flavonoides Comenzando La numeración Tiene una numeración De biciclos Desde este oxígeno De aquí Como en la posición Número 1 1 2 3 4 Saltando hasta el 5 6 7 8 Usando estos Como el 9 Y el 10 En el cuente Y los del otro Anillo Tienen Denominaciones Prima Desde el 1 Prima 2 3 Y así Hay diferentes Tipos De flavonoides Con diferentes Propiedades Por ejemplo Que son dependientes De los grupos Funcionales O de los cambios Estructurales Que tengan El primero El de aquí Es el flavonol Que nada más Es igual Al anterior Pero con una sustitución De un grupo hidroxilo En el carbono Número 3 La antocianidina Que es igual Al anterior A este Pero con una Subsaturación Una insaturación En este En estos carbonos En los carbonos 3 y 4 Está la flavona Que se le agrega Un grupo acetona Al carbono 4 Se convierte En un grupo acetona Perdón Y el flavonol Que es el anterior Pero con un Sustituyente de hidroxilo En el Carbononómetro 3 Pues una de las propiedades Más importantes Que tienen los flavonoides Son Sus propiedades Antioxidantes Y Y estos son Debido a las Grandes Resonancias Que presentan En su estructura También depende Algunos son Más resonantes Que otros Un ejemplo Bueno son utilizados Como antioxidantes Porque estabilizan Los radicales libres Que nosotros Tenemos en el cuerpo Y este sería un ejemplo Pues muy simple En el que está El El flavonol El flavonol Perdón Flavonol Este Y aquí hay un radical libre Estabilizando este radical libre Cediéndole un hidrógeno Y este Se queda como un radical libre Es cierto que También Se forman otra vez Radicales libres Pero son muchísimo Más estables A los otros radicales libres Porque estos Presentan Grandes estructuras Resonantes Que estabilizan Muchísimo A su molécula Hay diferentes formas De caracterizar Los flavonoides Como La resonancia Magnética nuclear Que es utilizada Para Pues saber Los átomos Que están presentes En los flavonoides Y así También está La espectroscopía De masas Que se utiliza Para cuantificar La cantidad De flavonoides La Vbis Que la vamos a ver Un poquito Más profundo Que se utiliza Más que nada Para medir Los niveles De excitación De los electrones pi La difracción De rayos X Para determinar La composición Raman Que se utiliza Para medir La dispersión De la luz Y R Absorción Para Espectroscopía Infrarroja Para medir La absorción De la luz Ahora Como mencioné Aquí está Lo del espectro Vbis Lo que pasa Es que se irradilla Con una onda Electromagnética O sea luz Y se ve Se miden Las excitaciones De los electrones pi Y como son Los cambios de energía Entre los electrones pi Normales Y los electrones pi Excitados Normalmente Suelen ser Cambios de energía Muy grandes Si no recuerdan Los electrones pi Son los dobles enlaces Que presentan Las moléculas Luz de transiciones Electrónicas Entre estado base Y estado excitado O sea La luz La onda Electromagnética Produce una Transición electrónica De Pues Los electrones Normales A los electrones Excitados Normalmente Para este tipo De caracterizaciones Se utilizan Disoluciones líquidas Disolventes De alto grado De pureza Y transparentes Como el agua El azotinitrilo El dimetil sulfóxido Y los alcoholes Debajo Su molécula Pues para permitir La correcta incidencia De la luz Es en Los electrones Ahora Voy a hablar O dar una pequeña Introducción De el dióxido De zinc Que es nuestro Material base Para los Estos cuánticos Voy a hablar Un poquito nada más De las propiedades Este Macroscópicas Es un material Semiconductor Un ácido Semiconductor Que es Está formado Por el zinc Que es de la familia B2 O 2B Y de la familia Y el oxígeno Que es de la familia C6 Aquí dice La diferencia De electronegatividad Produce un alto grado De beneficiosidad Pero bueno Existe esta diferencia De electronegatividad Pues debido a que El oxígeno Es el segundo elemento Más electronegativo De la tala periódica Lo cual a su vez Nos dice Que hay repulsiones Considerables Entre nubes de carga Pues existen Repulsiones Entre las partes Donde está el oxígeno Porque Tienen electrones libres Y forman Una gran Una Una pequeña ionización Lo que hace Que se Se repelan Que se repulsan Se separan Y el oxígeno Y el oxígeno Y el oxígeno Es presentado En una estructura Hexagonal Que se llama Gursita Son algunas De las propiedades Del oxígeno Que es Retenencia de la luz Existividad Abundancia natural Y no toxicidad Debido a que El oxígeno Es un metal Este Muy abundante En la corteza terrestre Y además Puede ser Llegar a ser Biocompatible Y soluble En ácidos Que más es diluidos Y punto de ebullición De elevador Esto debido a que Es una sal Y está formada Por compuestos Yónicos Normalmente Tienen puntos De ebullición Muy elevados Ahora voy a explicar Para explicar Que es un punto cuántico Son estructuras Están formadas normalmente Por estructuras Sólidas Semiconductoras De tamaños No mayores De 10 nanómetros Actual como una caja Que confina partículas Y pues Bueno El número puede estar Controla por la diferencia De potencial Se comporta como un único átomo Y existe un fenómeno Bueno Existen varios fenómenos A este tamaño Como aquí dices Los electrones Están confinados Que se le llama Este El confinamiento cuántico De los electrones Aquí está Dice Bulk material Que es un material Pues embulto Un material grande Cuando se tiene un semiconductor De este tipo Y se excita Lo que pasa es que Hay una Se pasa de una Un electrón Se promueve Generando un hueco Y un electrón promovido Pero al momento De tener Partículas Están tan pequeñas Como de 10 nanómetros O menores Lo que ocurre Es que Existe como Una Una combinación cuántica O también Se le puede decir Que se empieza A cuantizar Su ancho de banda O se empieza A ser más grande Esto es debido Porque La distancia Del excitrón Que es Lo que se le llama El electrón Que se promovió Y el hueco Que se dejó Eso le llama excitrón Es más grande En sí Que la partícula La partícula Es menor Al radio de Bulk Entonces se empieza Como que A cuantificar Su ancho de banda Y esto se puede Alterar Dependiendo Del tamaño Si se Se puede llegar A controlar El ancho de banda De los puntos cuánticos Variando su tamaño Y composición Lo que da Y hay muchísimas Muchísimas aplicaciones Muy interesantes Por ejemplo Para aplicaciones fotovoltaicas Y absorber Distintos Distintas Este Longitud de onda De la luz Pues al controlar Sus anchos de banda Se pueden controlar Sus espectros de emisión Y de absorción También existe Otro fenómeno Que es el de aquí De la parte Del medio Que es el de Resonancia De plasmo superficial Este ocurre Porque Pues tenemos Una estructura Muy pequeña Que está formada Por un óxido Metálico Y Aproximadamente De anonometros Y al ser Incidida por la luz Que sabemos Que la luz Tiene Un Bueno La luz visible Tiene Una longitud Entre 380 Y 720 Tiene efectos Muy muy grandes Sobre la nube Electrónica De la partícula Sabemos que La luz Tiene naturaleza Negativa Por ejemplo Si se pone En un tubo Réal escatórico Se desvía Por un Por un Campo magnético Se desvía De igual manera Que Los electrones Entonces Genera una Repulsión Muy muy grande En la superficie De la partícula O sea Básicamente Hacen que Su nube electrónica Se empiece a oscilar Y empiece a moverse ¿No? Por la repulsión Que siente Como aquí se ve Se empieza a moverse arriba Y hacia abajo Generando un pequeño Pero muy intensificado Campo magnético Alrededor de estas partículas Y pues esto A eso es lo que se le conoce Como resonancia Por el modo superficial Los puntos cuánticos Tienen Propiedades Como ya he mencionado Como las altitudes De onda Dependiendo del tamaño Como ya dije Se puede tunear O se puede Este Modificar El ancho de banda Lo que Nos hace que Su índice de refracción Cambia dependiendo Del tamaño Que tengamos De la partícula Unas de luz Este Un estrecho de emisión Estrecho isométrico Todas Estas tres Son Determinadas Por el Confinamiento Cuántico Y Aquí dice que Se emplea o no Distorsiona La fisiología Célula Ya que no cambia La forma De la célula ¿No? Son brillantes O sea Cuando se inciden Por ejemplo Con luz ultravioleta Brillan de una manera Muy muy fuerte Y entreteniendo Otras propiedades Como el coeficiente De excitación Y campos cuánticos Aquí dice Se pueden estimular Puntos cuánticos De diferentes Y el último Que dice Puede ser añadido A diferentes moléculas Esto se refiere A la Funcionalización De la superficie De los puntos cuánticos Para darle Otras propiedades O Otras Aplicaciones En las que normalmente Pues No No tendrían Habida ¿No? Por ejemplo A veces Hablando nada más De los dióxides Sí Que ya se entrará Más en detalle La siguiente semana A veces Pueden llegar A funcionar Como bactericidas O pueden llegar A generar toxicidad Porque generan Radicales libres O especies De oxígeno ¿No? Pero ya al Funcionalizar Su superficie Se le puede dar Un más biocompatibilidad De la que ya tenía Para poder Utilizarlos En diferentes Aplicaciones Biomédicas Y pues Esta es Alguna de la bibliografía Que utilizamos